Santo Domingo de Guzmán fue el quinto municipio del departamento de Sonzonate considerado libre de analfabetismo y el número 102 de todo El Salvador. El viceministro de Educación Francisco Castaneda fue el responsable de declarar el municipio libre de analfabetismo. El funcionario llegó hasta el municipio considerado como cuna de la lengua náhuatl para señalar que con los cinco municipios del departamento de Sonzonate que han sido declarados libres de analfabetismo ya se enseñó a escribir y a leer a más de 21.000 personas mayores de 15 años que por diversas circunstancias no habían podido asistir a la escuela formal. Tal es el caso de José García que a sus 65 años formó parte del programa y fue el responsable de leer varios párrafos del documento de la Biblia para demostrar a los presentes el avance que obtuvo durante los meses que asistió a los círculos de enseñanza. Con imágenes y reportes de Marco Salguero, este es un informe de laprensagrafica.com.